Me va a entrar una pinche duda en la cabeza enorme y es que si los atletas deberían estar muy limitados en sus tipos de entrenamientos por culpa del COVID y esto lo quiero explicar, usualmente la gente que está atlética, la gente que tiene buena salud y la gente que demuestra capacidades físicas y que las cuide y que las mantiene ya sea por alimentación o sobre todo por ejercicio físico y por lo tanto son personas que aunque estén enfermas pueden hacer actividades. Estas personas al tener COVID que es lo que el 90% de los casos que he visto que usualmente la gente que es asintomática o es joven y los jóvenes tenemos muy buena salud o son gente que literalmente hace mucho deporte y se cuida mucho y por lo tanto aguantan bien la enfermedad a pesar de que la enfermedad pueda o no ser mortal igualmente. No es el 100% de los casos, obviamente, pero usualmente la gente que está atlética y está en buena salud se suele juntar con gente que está atlética y está con buena salud. Por lo tanto, si un atleta con COVID tiene COVID, o sea, si un atleta tiene COVID, lo más probable es que se lo pegue a otro atleta que probablemente también aguante bien el COVID. He dicho lo más probable, no lo seguro, obviamente no nos juntamos con todo el mundo, está igual de sano que los jóvenes o los atletas. Y digo atletas por no decir tenista, por no decir nadador, por X gente que hace deporte, que obviamente está en plena salud. Entonces yo me pregunto, sobre todo en el atletismo, porque es lo que yo hago, ¿por qué tantas medidas de seguridad con los atletas? Con la realidad los atletas son los que menos están en peligro porque son los que más sanos están, si no, no estarían puto corriendo. Y probablemente algunas tendrán coronavirus y el tipo seguirá entrando como normal porque ya ha pasado muchas veces ser asintomático. Ha pasado muchas veces. Si la preocupación es tanto por la gente que se muere como por la gente que ocupa los hospitales, los sobrecarga. Yo la única conclusión que veo. Es que la gente no debería estar preocupada por los pinches atletas, debería estar preocupada porque más gente sea atlética. Más gente cuide su salud, su alimentación, su forma de vivir y su deporte. O sea, yo lo que veo es que la gente, la mejor cura para el COVID es que estemos sanos ya de por sí. Que hagamos deporte, que hagamos nuestras flexiones, que hagamos nuestras sentadillas, que vayamos a correr unos 10 minutitos al día, que cuidamos nuestra alimentación, que nos andamos comiendo todos los días hamburguesas, que nos andemos viviendo todos los días una botella de cerveza y seamos todos más felices y más sanos. Esa es la única cura que estoy viendo para el pinche COVID en vez de vacunas. Porque yo veo a la gente que corre donde yo vivo, ninguna se ha enfermado. Y si se ha enfermado, ninguno nos hemos dado cuenta porque entrenamos juntos y a pesar de que a veces estamos pegados, muy cerca, estamos sanos, güey. Y digo gente de variada edad. O sea, no entiendo. Y la gente que usualmente suele contagiar está en un puñetero sitio cerrado. La mayoría de gente hacemos sitios que lo sabemos de puerta al aire libre, empezando por ahí. Y suele ser gente que de atlético o tiene poco, ¿vale? O que se le ha pegado a alguien que precisamente no estaba precisamente sano. Entonces, ¿qué tanto pego con restringir a los atletas de correr con mascarilla, de entrenar con no sé qué? Si a esos no les va a pasar nada. Nada. Todo el mundo debería seguir el pinche ejemplo de ellos de entrenar al puñetero aire libre. Porque así es la mejor manera de mantener esta seguridad, de estar en un espacio donde el aire corra. Y que además todo el mundo debería estar como ellos entrenando para estar todos sanos. ¿Qué pasa? Conclusión. Mañana empiezas a hacer deporte si no haces deporte. Y si haces deporte, bien. Haces bien. Da ejemplo. Y mándale este video a alguien que necesita hacer deporte urgentemente. No porque vaya a bajar de peso. No porque es bueno para su salud. Es bueno para que la gente no se muera de puto COVID. Ya está. Esa es la excusa. No me importa un pledo si estás gordo, si estás flaco, si quieres ganar músculo. Me importa un pledo. Ayuda a que la gente no se muera de COVID. Ya está. Excusa perfecta para hacer deporte. Ya está. Chao. Feliz día. Me da igual. Vete a hacer unas flexiones. Cinco flexiones si estás viendo esto. Échale.